Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Desde ya creo que no voy a poder cumplir con su expectativa de señalar lo que es al interior del Parlamento, en la medida que no soy representante popular. No he pasado con ninguna elección, lo cual hace imposible que pueda asumir ese rol a cabalidad. No obstante, sí me ha tenido la ocasión y la oportunidad de poder acompañar a los parlamentarios en lo que ha sido la instalación de la cultura de la transparencia en Chile. Y también, de alguna manera, poder contribuir a su desarrollo en la región. Y me gustaría, antes de desarrollar los desafíos que tiene este Grupo Parlamentario por la Transparencia, recordar por qué estamos acá, cómo llegamos acá. Porque en realidad este evento es un evento único, es el inicio de una nueva esfera de trabajo, la transparencia en los congresos. Lo cierto es que este es un proceso que ha requerido un largo periodo de educación. Y esa sería la primera intervención que me gustaría hacer. Educación. Hoy día tenemos a nuestros parlamentarios conversando entre ellos respecto de transparencia, de acceso a información pública, de obligaciones asumidas de rendición de cuenta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿De qué manera? ¿De dónde nace? ¿De qué manera está esta voluntad reflejada? Que la vemos muy desarrollada en el mundo anglosajón, pero en nuestra Latinoamérica, con nuestras costumbres, ¿cómo entramos a ese espacio? Y yo creo que esto no nace sino a través de la globalización. Y ese es el primer punto que me gustaría señalar. De hecho, a nivel local, a nivel de los países en el movimiento interno durante los últimos años, vemos que los esfuerzos van siempre acompañados de la instancia globales. La ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el año 96. La ratificación de la convención de la Naciones Unidas contra la corrupción del año 2003. Son dos estímulos muy poderosos que impulsan a nuestros estados a generar acciones concretas. No nace de adentro, espontáneamente. Aquí hay un segundo tema que me gustaría relevar. ¿Por qué? Porque aquí hay una cultura del secreto. Hemos trabajado culturalmente donde los últimos 200 años, de una manera determinada. Probablemente potenciada esa tradición del secreto durante los regímenes militares que azotaron nuestra región. Pero esa cultura viene de muchos antes, mucho tiempo antes. El cambio cultural requiere un grado de impacto que amerite un cambio. Y ese impacto ha sido golpeado, ha golpeado el continente muy fuertemente con la corrupción. La corrupción ha sido el gran motor que ha ido desarrollando los sistemas de rendición de cuentas. Pero ese motor no vale por sí solo porque es interno. Son los propios estados, son los propios gobiernos. No incorpora a la sociedad civil necesariamente. Y aquí engarzo con la otra esfera que ha sido fundamental en este proceso, que es la esfera de los derechos humanos. La libertad de expresión, básicamente. El someterse al escrutinio público, el aceptar la crítica política, el abrir las arcas de la discusión pública. Ha sido un desafío que ha ido acompañando los movimientos pro transparencia vinculados a la prevención de la corrupción. Y se han asociado con la esfera de los derechos humanos. Y de ahí nace, y por eso es relevante lo que señaló el Presidente del Senado hoy día en la mañana, el derecho fundamental de acceso a información pública. Y lo poderoso que esto significa. Porque ciertamente cuando hablamos de la existencia de un derecho fundamental, no solamente vincula al Ejecutivo, sino que también vincula al resto de los órganos del Estado. Y eso es hoy día lo que está enfrentando el Congreso Nacional. Los parlamentarios están asumiendo en un proceso de educación de que este derecho fundamental también les afecta a ellos. Eso es un cambio cultural tremendo. A mí me gustaría evocar en este ámbito una referencia del Presidente Nelson Mandela a propósito del Mundial de Rugby a mediados de los 90. Él, frente a los Springboks, un gran equipo, dice, ¿cómo yo puedo básicamente vencer esta poderosa fuerza que es un equipo como Springboks? Y lo que hace él es, se pone la gorra de Sudáfrica y la camiseta de Sudáfrica, la integridad. Ese concepto generó el triunfo de Sudáfrica sobre Nueva Zelanda. Llevó y levantó un país. Ese concepto de integridad hoy día está siendo asumido en carne propia. No es solamente un tema de regulación. Acá no estamos hablando solamente de leyes. Estamos hablando de incorporación y cambios de conducta y actitudes. Hoy día, lo que hemos visto en este seminario con la presencia de todos ustedes, senadores, invitados, autoridades, claramente muestra un ejercicio del Congreso chileno, liderado por su Comisión de Ética y Transparencia, pero también acompañada, y lo hemos visto moderando las diferentes mesas, por el grupo de parlamentarios por la transparencia. Este grupo de parlamentarios incorpora básicamente a representantes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado en una iniciativa que es para mí fundamental, transversal. Este no es un tema político. Es muy importante que eso se mantenga. La transparencia, el derecho de acceso a información pública no pueden verse desde la perspectiva política partidista. Este es una cuestión país y este ejercicio que está haciendo el grupo de parlamentarios por la transparencia requiere reforzar siempre el contenido transversal de la iniciativa que lo convoca. ¿Cuáles son los desafíos que tiene este grupo y a qué se está abocando? Primer desafío, defender el derecho de acceso a información. ¿Qué es lo que hemos logrado hacer a la fecha? Tenemos una ley de acceso a información pública hoy día en Chile. Tenemos un derecho fundamental reconocido por la Corte Interamericana. Tenemos también que las convenciones internacionales, sobre todo el artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, establece el derecho de acceso a información pública. No es suficiente. Los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos de los grupos de poder por minimizar, erosionar la existencia del derecho siempre están presentes. Primera labor de un grupo de parlamentarios por la transparencia, defender lo que hemos logrado. Primer punto. Eso hoy día adquiere relevancia porque actualmente se están discutiendo las reformas a la ley de acceso a información pública en Chile. Hay que llamar la atención respecto de lo que se está proponiendo en esas reformas por parte del Poder Ejecutivo y de qué manera minimizan o no el estándar actual que hemos logrado en materia de acceso a información. Primer objetivo del grupo es ese. Segundo objetivo del grupo, proteger también al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es una entidad autónoma de rango legal, nueva. No es usual en nuestro continente tener organismos autónomos de rango legal que está haciendo un trabajo cultural de enorme importancia. Ciertamente es necesario reforzar su labor. Segundo mandato del grupo de parlamentarios por la transparencia. Tercer mandato y ha aparecido hoy día en algunos de los comentarios hechos por las distintas mesas. La transparencia hoy día nos hemos dado cuenta que tiene una contrapartida, que son la protección de los datos personales, básicamente. ¿Cómo, básicamente, vamos a conciliar aquella esfera de apertura de lo público con la protección de la vida íntima, privada, tanto de autoridades como de ciudadanos? Aquí tenemos un tema que no hemos discutido hoy día, donde ciertamente el grupo de parlamentarios por la transparencia tiene una función relevante que decir. Sin embargo, todo esto no sería posible si no está acompañado por el trabajo en red. Y aquí es donde quiero destacar lo que se ha logrado, porque se siente muy solo desde la perspectiva de los parlamentarios la causa de la transparencia. No es una causa que venda, no es una causa que gane votos, básicamente, dentro de lo que puede ser una campaña electoral. Por lo tanto, el sentir, básicamente, que se está trabajando en pos de un ideario, en pos de una misión de integridad pública y compartirla con las experiencias comparadas resulta muy importante. Hemos contado, para los aspectos de la organización de este seminario, con la cooperación de diversas instancias internacionales. Yo creo que una de las definiciones más importantes del grupo por la transparencia y también de la Comisión de Ética del Senado y del Congreso chileno es de qué manera continuamos. Y hay un mandato que se nos ha otorgado para los efectos de poner a disposición la energía que se ha convocado a este momento y compartirla con ustedes para los efectos de cuáles son los avances, cuáles son los próximos espacios. Hemos conocido, por ejemplo, que hay otras redes que están trabajando. La Asociación Internacional de Parlamentarios, el ParLatino, otros congresos. ¿De qué manera este grupo parlamentario puede reforzar su trabajo, su vocación no solamente nacional, sino que regional, para los efectos de ir abriendo espacios? Yo quisiera terminar simplemente señalando que la única manera de que el Congreso proceda a aceptar o a incorporar de mejor manera los estándares de transparencia es a través del cambio de sus representantes, cambio personal de conducta de sus representantes y el cambio institucional de refuerzo de las comisiones de ética y de las instancias internas que tienen para los efectos de llevar adelante esta política pública. Eso lo estamos viendo hoy día, es una experiencia vivencial. No es solamente una experiencia jurídica. Me parece que el aporte y el compromiso, tanto del senador Hernán Larraín, de los senadores miembros del grupo por la transparencia, del presidente del Senado, están mostrando que el Estado de Chile y el Congreso Nacional están tomando iniciativa con seriedad respecto a esta materia. Y en ese contexto, en mi calidad de asesor del grupo, encantado de poder seguir trabajando con el Parlamento chileno en llevar adelante esta misión. Muchas gracias.